Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal hoy os traigo estas trenzas que me lo habéis pedido mucho tanto en uno de los vídeos que saqué por el canal y también me lo habéis pedido por las redes sociales, que si podía hacer un tutorial de cómo las hacía pues súper fácil, súper súper fácil, he tardado súper poquito tiempo en hacerlas así que me pareció muy buena idea y nada, aquí tenéis el paso a paso de cómo lo hago vais a ver que es súper súper sencillo y nada, la clave está en pensarlo, vamos con el vídeo bueno chicas, vamos a comenzar dividiendo el pelo en dos y una vez que lo tenemos dividido, separamos bien para que no se nos mezcle el pelo esto para mí son las trenzas más sencillas que yo me puedo hacer y os cuento, yo lo que hago es que meto el dedo por la zona de la sien hasta la raíz, o sea hasta la raya que hemos hecho y este mechón lo que hago es que lo divido en tres uno, dos y tres, ¿vale? y para que se vea bonita la trenza vamos a pasar los mechones por debajo por encima no, por debajo mi recomendación que hago siempre cuando os hablo de hacer trenzas es que no os miréis al espejo, sino que estéis pensando lo que estáis haciendo es decir, incluso si os parece mejor, cerrar los ojos y pensar este mechón pasa por debajo y ahora tengo que coger y mezclarlo con el siguiente para que no os liéis, porque si os estáis mirando al espejo estáis pensando de dos maneras diferentes es decir, a la inversa, porque os estáis mirando en el espejo y luego tal como lo haríais si tuvierais los ojos cerrados entonces os vais a liar seguro mi recomendación siempre para que os salga es que no os miréis al espejo que lo hagáis de cabeza entonces, una vez que ya tenemos la partición de mechones pues empezamos cruzando por ejemplo, este lo cruzamos por abajo y este lo peinamos bien y lo cruzamos por debajo y ahora es cuando tenemos que empezar a coger mechones y mezclándolo con los principales cojo un mechón, lo mezclo y lo paso por debajo ahora hago lo mismo con el siguiente mechón cojo otro mechón, lo mezclo con el principal y lo paso por debajo y esto realmente chicas es todo ahora el mechón principal cojo otro mechón, lo mezclo, lo separo bien y lo paso por debajo y así vamos a ir haciendo con la trenza es que es súper súper sencilla yo por ejemplo, antes de seguir me suelto unos pelitos porque no sé, me gusta intentad siempre que vaya quedando pegada la cabeza y bordeando lo que viene siendo el contorno es decir, como haciendo un semicírculo y yo lo que hago es que ya trenzo un poco más y aquí me paro y lo cojo con una gomillita ¿veis? dejo el pelito de este aquí y este sería el resultado habéis visto que he tardado súper súper poco tiempo y vamos con la siguiente a cámara rápida para que veáis simplemente como lo vuelvo a hacer y bueno chicas pues este sería el resultado podéis incluso abrirla un poco a mí es que me gusta así porque tengo el pelo súper fino y si me lo empiezo a abrir enseguida se me salen todos los pelos a mí para que me haga así como un poco de gracia en el pelo este me lo he dejado fuera pero no hay problema porque me lo enrollo así veréis a ver qué he hecho si se os queda algún pelito fuera lo enrolláis lo metéis por la gomilla y nadie se va a enterar eso es un truquito que yo tengo y porque nadie es perfecto y te puedes dejar los pelitos fueras y fueras y bueno pues este es el resultado a mí me gusta mucho lo estoy utilizando mucho porque sobre todo ahora que llega empieza el calor y el tema de utilizar las planchas el secador o es horroroso con tanta calor y no sé se llevan mucho las trenzas se queda el pelo recogido no pasas calor y no sé el resultado es bastante guay así que bueno pues espero haberos ayudado manitas arriba si os gustan los vídeos de peinados y esas cosas y nada más que ha sido súper fácil y espero haberos ayudado y daros ideas para los peinados de este comienzo de verano que ya prácticamente está aquí y nada más nos vemos muy pronto en un próximo vídeo ah recuerda siempre que justo por aquí va a salir una pelotilla con mi foto por si todavía no estás suscrito a este canal para que lo hagas directamente clicando desde ahí y si te apetece seguir viendo más vídeos en este canal os dejo por aquí unas sugerencias de vídeos que ya hay por aquí espero que os guste y ahora sí nos vamos y nos vemos en el próximo vídeo chao